Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. De nada cuenta, el tercer Magno Sorteo, donde hace un momento que da una entrevista, decía que los anteriores dos sorteos fueron un éxito. Un éxito porque el primer año fue de 50 mil boletos y los vendimos todos. El segundo año fue de 60 mil boletos y los vendimos todos. Este año van a ser 60 mil boletos y esperemos que los vendamos todos con la ayuda de todos ustedes. La ayuda de todos ustedes es más que un eslogan, por eso se llama Ayúdenme a Gusto. Porque con la ayuda de ustedes, la ayuda de todos, podemos ayudar a los más necesitados de aquí de Sonora. Solamente aquí en el domicilio tenemos más de 10 mil familias apoyándose. 10 mil familias que se lo multiplicamos por cuatro promedio, estamos hablando de 40 mil personas. Solamente en el domicilio. Y eso hace que nosotros nos estamos muy satisfechos porque vemos las caras de las familias, y más en estas épocas, como la alegría, el abuelito, la abuelita, los papás, los niños sobre todo, cuando reciben algo a cambio, sobre todo son gente muy necesitada. Nosotros por estos recursos vamos a hacer varias cosas. Uno, este sorteo va a ser para la salud audiovisual. Nos comprometimos a hacer mil cirugías de cataratas y carnosidadas. Ya llevamos más de 50 realizadas. Es un proceso, porque hicimos un convenio con el colegio de oftalmólogos y de algunas clínicas particulares, donde tenemos gente de San Emilio Colorado, de Puerto Peñasco, de aquí de Mocillo, de Magdalena, de Nogales, de Cajeme, de Cabojoa, Guatamampo y Sojoa, que ya son gente que se están valorando. Traemos ahorita más de 200 valoraciones. Finalmente los oftalmólogos las valoran, son los abuelitos, los abuelitos de estas familias. Los valoran y cuando ya están valoradas, si es lo que se requiere, entonces procedemos a hacer efectivo el convenio que tenemos con el colegio de oftalmólogos. El recurso, este recurso, que más o menos el ingreso bruto son 18 millones de pesos, son 60 mil boletos por 300 pesos. Los premios son 7 millones y medio de pesos aproximadamente, mal gastos, permisos, gastos de promoción, etc. Un promedio de unos 3 millones de pesos, no es 4. Nos quedan como 5 o 6 millones de pesos de utilidad, si vendemos el 100%. 5 o 6 millones de pesos de utilidad podemos hacer las vigas. ¿Por qué? Porque más o menos, ¿cuánto vale una operación en esa retroalimentación? Entre 20 y 30 mil pesos. Es lo que vale, 20 y 30 mil pesos. Una gente que tiene esa categoría de no tener lo suficiente, pues difícilmente va a poder hacer una operación en esa retroalimentación. Nosotros estamos haciendo convenios con el colegio de oftalmólogos y nos cobran alrededor de 6 y 8 mil pesos. Entonces, imagínense el beneficio que estamos haciendo para los abuelitos y las abuelitas de estas familias que tenemos asociadas a la fundación, beneficiadas a la fundación. Pero es el programa de este sorteo. Hacemos tres más, tres programas más. Es el programa de alimentación, con despensas, con productos perecederos que los agricultores de la costa Hermosillo, de los ayuntos, los ayuntos se entregan. Nosotros lo entregamos a las familias necesitadas. El programa de deporte. Hemos apoyado cantidades de ligas, de béisbol, de fútbol, de básquetbol, etc. aquí y en todo el Estado de Sonora. Y el programa educativo. Hace un par de meses anunciamos un programa de becas. Becas de mil pesos mensuales para 200 muchachos de aquí en Hermosillo, que son muchachos de preparatoria y de secundaria, que son los que queremos que permanezcan en las cosas. Los niños de primaria hay becas del gobierno del Estado y de becas federales. Entonces nosotros queremos que los chamacos que están en primaria y secundaria, en vez de que tengan tentaciones de otra naturaleza, queremos que estén en esas cosas, en las aulas. Y les damos mil pesos mensuales para atender su inscripción en agosto y en enero, para tener sus útiles escolares y un apoyo adicional para transporte y todo lo demás. Mil pesos mensuales para un niño o un muchacho de ese rezago salarial de ingreso que tiene la familia. Es una cantidad. Hace que se permanezca en la escuela. Pero ¿cómo lo hacemos en ese sentido? Tenemos 200 patrocinadores. Amigos nuestros que nos están patrocinando ¿Alguien de ustedes quiere patrocinar a un muchacho? Pues órale, son 12 mil pesos. 12 mil pesos para atender a ese muchacho que está en las colonias más pobres de la ciudad de Hermosillo. Y lo queremos hacer creciendo. Iniciamos en Hermosillo, después vamos a irnos a Cajeme, a Ojoa, a Sur de Sonor y así sucesivamente. Ese trabajo de esos cuatro programas que hacemos en la fundación es un trabajo permanente y constante. Los más de tres años que ya tenemos de fundada la fundación de que la iniciamos ha sido muy provechosa pero sobre todo el gusto de ayudar nos hace sentir a nosotros satisfechos. No solo a nosotros mismos el equipo de la fundación sino adicionalmente para todos aquellos ¿Cuántas gentes quieren ayudar y a veces no saben cómo? Muchas veces no conocen el cómo ayudar a una gente desfavorecida con algo. Nosotros somos un vehículo para ayudar a los demás y eso es lo que hemos logrado. Un vehículo de promotores, de promotoras, familias que nos acompañan los fines de semana cuando vamos a las colonias de gente que tiene el deseo y solamente el sonorense es muy altruista pero a veces hay que pegarle nada más una rasta una rasta querida para que le salga en el turismo de ayudar a los demás. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Les estamos rascando para que salga aquí a Angelina y te lo van a apoyar con un mil pesos mensuales también. Pero bueno, Angelina es la arquitecta y hoy síndica municipal. Ella nos ha ayudado como coordinadora estatal de los sorteos, de estos tres sorteos. Gracias Angelina de Veras con todo el apoyo. Sabemos de todo su trabajo como profesionista de tu despacho, ahora como síndico municipal y un aplauso muy grande para ella. Y ella en los sorteos ha sido la que ha anunciado prácticamente todo, no esperamos lo menos, por supuesto. Entonces, compren boletos por 300 pesitos, pueden sacarse una casa. Esta es la casa muestra, esta vale 2.6 millones de pesos, equipada, amueblada, por supuesto. Y la segunda premio es el de San Carlos, el tercer premio es el de Nogales y el cuarto premio es el de Obrevón y Cajén. Están bonitos, 300 pesitos. Entre más boletos compren, más posibilidades tienen, por supuesto, la ley de las probabilidades. Entonces, no es nada más uno, no se dan codos, obviamente. Entonces, y que nos ayuden a vender 60 mil boletos. Entonces, 60 mil boletos son, cada vez son 10, son 6 mil carteras. Entonces, aquí se pueden llevar varias carteras cada vez para vender. Obviamente. ¡Ay! Ahí vi un potencial cliente ahí. Ruibán, Roberto Ruibán. En fin, por favor, ayúdenlos a vender, se lo vamos a agradecer mucho, pero no nomás nosotros, se lo va a agradecer la gente más desfavorecida, más necesitada de aquí, del municipio de Lucía. Gracias por venir y adelante. Tenemos los boletos aquí con Oscar, con Angelina, por supuesto, con Elirio Caballero y con Hugo Beno, que está ahí, que es el ponedor. ¡Suscríbete al canal, por favor, Música Gracias por ver el video.